¡Hola tíos! ¡Hola chicos! ¡Choca! Mira, hoy vamos a hacer una batalla de cartas No sé por qué estoy hablando así Hoy vamos a hacer una batalla de cartas ¿Cómo se hace? Mira, imaginaos que todas las cartas están al revés No las vemos No sé que está marcado esto, pero no sé nada Esto es un fallo Están todas al revés Hijo, se coge esta y yo esta Presente mi carta Hanna ¿Y la mía? No, la mía me va a... la mía Hanna Mirad, mirad Esta Hanna, esta Hanna Mirad, esta, esta, esta es mejor Esta ganará esta No, esta, esta Mirad Ahora ya hacemos la batalla de cartas ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Puertas! ¡Puertas! Mirad, nosotros Mirad, este se llama puertas Como las puertas que todos tienen Y este, Gaia ¡Gaia! Y ahora comenzamos a batallar 80, 83, punto 88, 84, punto Y 84, 63 ¡Carta ganadora! ¡Carta ganadora! ¡Carta ganadora! ¡Carta ganadora! ¡Carta ganadora! ¡ounty! disposimos, giradlas Mirad Ahora, las giramos Después, las mezclaremos y una parte se quedará el hijo Jetzt least Yo tendré la más peor a la xDA No, tú tendrán la más chla No, yo tendren la más que direr No, yo tendré la más chula No, yo quiero tener la vaca Me los queréis decir que cuando bajo vídeos lo creamos así yo os enseño no cartas que aquí pone 2020-2021 mirad, aquí pone 19-20, aquí 18-19 son cartas que ahora no se venden, puede llegar a temporada 2019-20, se venda pero son cartas que no son de extraño ahora las tenemos que mezclar todos en 3-2-1, comenzamos 3-2-1 mirad casi mirad bueno chicos, ahora vamos a coger las cartas, sigo esto, yo esto, vale así si comenzamos te doy las peones, te doy las no, mirad todas las que veo violentas me las doy a mi no, eso es verdad ya empieza el juego tengo la boca de coca cola porque he bebido antes del vídeo vale, comenzamos 3-2-1 vale, esto es buenísimo me ganas te gano por todas si me ganas por todas porque yo tengo si, lo sé si me ganas vale, me ganas gana a él gana a él te gana, te gana, aquí empate 3-1 sí, lo ganas por todas ¿te acuerdas que yo también te he dado 2 en la partida anterior? chicos, una cosa chicos mirad, sabes que cuando enseñaba el juego también le he dado 2 pensaba que me estaba enseñando el burro vale, pues comenzamos vale, 3-2-3-2-1 gana a él no, no, te gana, me cago junto, 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 mis cartas son malisimas 3-2-1 Me ganas Estoy seguro de ti me gana Me gana Te gano por... 2, 3, 4, 5, 1 Lanzamiento Lanzamiento, no te digo Lanzamiento del pepino Concha tu madre, te gano Lanzamiento Lanzamiento Te gano por millones Si es que el mio esportero, el mio esportero Ahora a ver a ti que quieres 3, 2, 1 Túpete el culo Vale, comenzamos Te gano Te gano, te gano, te gano monkey 3, 2, 1 Lanzamiento del pepino Estoy seguro de ti me gano Estoy más que seguro de ti Sí, te gano Vale, 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Pachete Me gano Te gano Es imposible Te gano, te gano No, no, no Mira, mira, mira Mira Bueno, empate 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 Por esto, yo No Yo a ti y tú a mi No, porque si hacemos empate Nadie se da Yo a ti y tú a mi No Sí Vale 3, 2, 1 Santo cielo Esto es el peor día que he soñado en mi vida No, no estás soñando Estás viviendo Un día ¿Tienes dos en la cabra en casa? No, tienes dos en la cabra. Solo... ¡Hano, Hano, Hano! ¡Hano, Hano! ¡Hano, Hano! Me pensaba que ahí ponía... ¡Noveinta y dos! ¡Tres, dos, uno! ¡Me gano! ¡Me gano, me gano! ¿Te gano? ¡Sí, te gano! Me pensaba que te gano por todas. No, me gano por todas. Yo te gano por una, pero tú me ganas por dos. ¡Date al testillo, es el líder del canal! ¡Para todas las marcas! ¡Tres, dos, uno! ¡Vale, tres, dos, uno! ¡Hano el tuyo! ¡Hano el mío! ¡No, empate! ¡Empate! ¡Empate! ¡Joder! ¡Anishi, tú ganas! ¡Tú ganas! ¡Tres, dos, uno! ¡Oh, my goals! ¡Me gano, me gano, me gano! ¡Setti me gano! ¡Te gano por todas! ¡No, no me gano por todas! ¡No, no me gano por todas! ¡Ah, bueno! ¡Por dos! ¡Vale! ¡Tres, dos, uno! ¡He bebido demasiado poco para morir así! ¡Deja! ¡Me ganas por todas! ¡Tres, dos, uno! ¡Aberí, waterfly! ¡Aberí, water... ¡Aberí, water... ¡Te gano! ¡Ah! ¡Te gano! ¡Ah, sí! ¡Uno, dos, tres! ¡Vaca! ¡Tengo la vaca! ¡Tengo la vaca con las tetas! ¿Por qué no tiene tetas de una vaca? Me ganas, por todas Yo te gano por dos, mira, yo te gano por esto Pero pierdo con esto No, ah sí, pero soy igualmente gano Dos Dos Me ganas No, te gano Ya Tres Dos, tres, cuatro Cinco Pierdo, lanzamiento Soy un idiota No gano, chicos 88 Te gano por Uno, dos, tres, cuatro, cinco Te gano por uno Me gano así Jajaja Yo pensaba que eran del mismo equipo Porque tienen azul Bueno, azul, blanco Pues mira, ya es empate Mira, tú me ganas Empate Empate Tres, dos, cuatro Pierdo No puede ser No puede ser Hay dos jugadores y yo te gano por uno, chicos Mira, yo le gano Él me gana con esto, pero yo le gano estas dos No puede ser Estos dos jugadores juntos Ese es mi problema que ellos son tan malos Es la última carta Lo decido todo Si aquí gano No, si aquí gano se mistica que gano por todas las cartas Si aquí gano él, gana gana toda la partida Tres, dos, uno Tres, dos Tres, dos Tres, cuatro Tres, tres Tres, tres Tres, tres Suscríbanos al canal Dar mucho dinerito Dar muchos likes Y suscribíos al canal ¡Adiós, chicos! ¡Adiós!